Muy buenas gente, soy Rama Salazar y en el día de hoy les traigo una nueva recomendación rápida, una película que no se pueden perder, porque en 2016 Jonás Cuarón hizo una de estas películas que me gusta tanto de terror real, un terror que puede pasar, un terror que pasó en algún momento seguramente, y un terror que te da mucho que pensar en la cordura humana. Desde 2015, estrenada en 2016, hoy les traigo Desierto, protagonizada por Gael García Bernal y Jeffrey Morgan. Actorazos los dos, director genial, una película muy recomendable, ¿qué más se puede pedir? Estás en el tenebroso mundo de Rama Salazar y antes que comencemos te quiero invitar a suscribirte, activar las notificaciones y sumarte a la comunidad para ver todo lo que está saliendo. Estoy subiendo videos casi a diario, pero durante la semana te garantizo que vas a tener un montón de recomendaciones. Y invitarte a ver el primer teaser de mi nueva película, te dejo el link en la descripción del video, está en el canal de Raz Producciones, el canal donde he subido mis películas y algún otro contenido relacionado con mi producción de películas, cortos, videoclips, etcétera, etcétera. En ese canal vas a encontrar todo, en la descripción del video te dejo el link para ir a ver el teaser. Y ahora sí, ahora sí, comenzamos. La película nos presenta a un francotirador llamado Sam, bastante sádico, que ronda la frontera entre México y Estados Unidos, matando a todo inmigrante ilegal que cruza por el desierto. Uno de estos inmigrantes va a ser Moisés, interpretado por Gael García Bernal, que va a ir acompañado de un montón de otros inmigrantes ilegales cruzando la frontera cuando van a ser atacados por este francotirador, que acompañado de su perro va a ir asesinando de la manera más brutal a todos y cada uno de los inmigrantes. Jóvenes, grandes, embarazadas, quien sea, todos, absolutamente todos los va a ir asesinando uno por uno. Esta película se centra en lo visual. No nos van a contar mucho la historia de Sam ni de Moisés. Moisés sabemos que tiene un hijo en Estados Unidos que quiere volver a ver y esa es su motivación principal para sobrevivir, más allá obviamente de conservar su vida. Pero no hay mucho más desarrollo de historia, es algo visual, algo visceral, algo crudo, como las películas de acción tendrían que ser. No complejizarme mucho con argumentos, sino más vamos a lo Rambo, bien, vamos, pasemos a la acción. Y ustedes dirán, Ramiro, este es un canal de terror, ¿qué pasó? Ya estamos hablando de Rambo. Bueno, primero, Rambo 4 es una de las mejores películas de acción que he visto. Y en segundo, esta película se presentó como una película de terror realista. Porque si hay algo que da más miedo que un mozo alado, o un zombie, o un vampiro, es una persona con un rifle asesinando a otras personas, ya que esto es algo perfectamente posible. Ese es el miedo que nos ofrece en esta película de suspenso llamada Desierto. También me recordó mucho a Wolf Creek, una película que ya tiene un video en el canal y dentro de poco se viene otro video con la segunda entrega. Una película que a mí me gusta muchísimo, en especial su segunda parte, y que en esencia es muy igual a esta película. Si te gustó Wolf Creek, sin duda te va a gustar esta película. Una persona totalmente desquiciada, protegiendo de manera sangrienta su territorio. Pero bueno, es una película para ver, volver a verla. Yo la vi hace poco y ya tengo ganas de volver a verla. No porque ya no haya entendido algo, simplemente porque me pareció maravillosa. Visualmente, la dirección, las interpretaciones. Jeffrey Morgan, que interpreta a Negan en The Walking Dead, es maravilloso. En esta película también es el villano, pero es un villano obviamente muy diferente a Negan. Eso hace preguntarme si en Rampage le pidieron que hiciera de Negan, porque en efecto es Negan en Rampage. Para mí que le dijeron, che Jeffrey, no hagas otro personaje, hacé de Negan. Porque Jeffrey Morgan es un actor con muchísimas facetas y Negan es un personaje que, si bien le queda muy bien, lo tiene muy definido y lo tiene muy apartado del resto de sus producciones. Y en esta película nos muestra también un personaje completo, interesante, copado, que pega perfectamente con la película, que no desentona en ningún momento y que realmente da bastante socaga a la hora de ver la película. No la dejen de ver, película súper interesante, Desierto de Jonás Cuarón, del año 2015, estrenada en 2016, de la que solamente puedo hablar buenas cosas. La verdad que no me hace ruido nada, es una película genial. Y bueno gente, ese ha sido el video de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Si es así, dale like. Si la viste, deja en comentarios qué te pareció. Si todavía no la viste, pero la vas a ver, cuando la veas después te invito a volver a este video y dejar tu comentario también sobre qué te pareció, porque me interesa. Compartí el video, si sos así esas personas mágicas que tiene este mundo, o que comparten el video, compartilo en tus redes sociales, en tu estado de Whatsapp, en Instagram, en Facebook, en donde quieras, que ayuda un montón. Y ahora sí gente, me despido, con más asco que pena, hasta la próxima luna llena.